El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, aseguró que no quedarán a deber ningún pago a los trabajadores de la máxima casa de estudios, solo se están retrasando. Confió en que recibirán un adelanto de los recursos de 2014. A mí ya me enteraron desde antier que el gobierno del estado no contaba con los recursos extraordinarios, eso ya yo lo sabía. Entonces lo que nos quedaba nada más es solicitar adelanto para poder cubrir estas obligaciones, que las vamos a tener que cubrir. Quiero que quede muy muy claro que la universidad no deberá ni un solo centavo a sus trabajadores. El rector de la casa de Hidalgo les hizo saber a los trabajadores que el gobierno del estado no ha destinado el recurso y espera que no tarde más de un par de días utilizando el presupuesto de 2014. Yo espero que no se me trase más de los otros días. Es decir, oficialmente a las 12 de la noche del 31 de diciembre, un minuto después, ya es 2014. Es decir, ya le pueden dar a mis recursos de 2012. Eso es lo que estamos ahorita gestionando. Dio a conocer que el monto que la universidad adeuda a sus trabajadores asciende a 160 millones de pesos entre aguinaldos y la primera quincena de diciembre. El adeudo que tenemos en este momento de pago de aguinaldos a todos los mandos medios, desde jefes de departamento, directores, secretarios de escuelas, funcionarios de rectoría, es de alrededor de 30 millones en números redondos. Y lo que necesitamos para el pago de la segunda quincena de diciembre son 130 millones. Es decir, que el presupuesto, que el dinero que nos está faltando en este momento son alrededor de 160 millones de pesos. Jara Guerrero solicitó la intervención inmediata del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, del secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, así como del Congreso de la Unión, para que se entreguen los recursos extraordinarios que le permitieron en los últimos años cumplir a tiempo con el pago de salarios y prestaciones a los académicos y empleados de base. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.